Debequi Ediciones se complace en presentarles Vuestro herbario 160 plantas medicinales Por Editorial Debequi Las hierbas medicinales tienen una larga historia que se pierde a menudo entre el mito y la leyenda. Sin embargo, las actuales investigaciones han puesto en evidencia que un gran número de plantas utilizadas por nuestros antepasados, o que forman parte de la medicina tradicional de muchos pueblos actuales, son capaces efectivamente de aportar beneficios a nuestra salud. Algunas recetas que datan del Antiguo Egipto o de la lejana China todavía resultan útiles. Nuestros antepasados aprendieron los beneficios de las plantas de manera empírica, probándolas. A menudo cometieron errores y al final compilaron sólo los resultados positivos. En la actualidad, somos capaces de separar los diferentes principios activos y de comprender cómo actúa cada uno de ellos. Debemos tener en cuenta que su acción se ve potenciada por la presencia de otros principios aparentemente secundarios presentes en las hierbas. Así, en ocasiones, una vez aislada la sustancia activa, puede suceder que ésta no ofrezca los mismos resultados que cuando se utiliza toda la planta. Por eso, no hay nada mejor que dejar en manos de la naturaleza la tarea de mezclar adecuadamente las sustancias y reservar para nosotros la preocupación de recoger las hierbas en el momento más adecuado, de secarlas cuidadosamente, mezclarlas eventualmente con otras y prepararlas para su consumo. La historia nos ha legado, además de eficaces recetas, magníficos herbarios cuyas láminas representan las hierbas en el periodo de máximo esplendor y belleza. Si desea conocer más sobre el abuestro herbario, 160 plantas medicinales, puede encontrar el libro en la presente plataforma. ¡Gracias!